Muy buenos días, nos encontramos en un ciclo, en el ciclo de diálogos UH 50 años. Esta vez es para hablar un poquito sobre la lucha del cáncer de mama, que se celebra mañana, en este octubre rosa que estamos viviendo. Conmemorar un poco el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama es algo muy importante de conversar, por ello invitamos a la doctora Diana Garcete, que nos va a estar hablando sobre el tema de prevención, diagnóstico y tratamiento, que es muy importante. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, Giovanna, un placer estar con ustedes esta mañana para hablar un poquitito de todo lo que implican estas campañas de prevención durante el octubre rosa. Así es. Y bueno, para empezar, doctora, te preguntamos, ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de por sí es una proliferación celular que se produce en forma descontrolada. Las células mamarias, en este caso, pierden la regulación en esa división de las células, empiezan a multiplicarse células que no son iguales a las originales, células que se alteran en su función, por lo tanto, producen características que no corresponden a sus funciones naturales. Otra de las características es el crecimiento desmedido, descontrolado. Se empiezan a producir copias de estas células alteradas. Lo que ocurre en un periodo de tiempo variable, ¿verdad? A través depende de esto de otros factores que van a ir regulando ese crecimiento. Como es un grupo celular que está empezando a formarse, esto requiere alimentarse, entonces empieza a formar nuevos vasos sanguíneos y va de a poquito rompiendo las capas del tejido normal para ir proliferando y así haciendo invasión a nivel regional y más adelante a nivel distante, vamos a decir. Doctora, ¿cuán peligroso es el cáncer de mama? El cáncer de mama no diagnosticado y no tratado, por sobre todo a tiempo, es potencialmente mortal. Justamente por la característica invasiva que tienen estas células, empiezan a diseminarse primero a nivel regional o a nivel de los ganglios axilares. Entonces, el cáncer de mama tiene tendencia a ser metástasis a hígado, pulmón, hueso. Esto empieza a alterar primero la estructura y la función de estos órganos, lo cual llega en un momento a ser incompatible con la vida. Es por eso que es muy importante el tema de la prevención y los controles, ¿verdad? Totalmente. Lastimosamente hasta hoy en día no tenemos en medicina la ciencia no avanzado lo suficiente como para que podamos decir que podemos evitar que se presente la enfermedad. Lo único que podemos hacer es prevención secundaria. Justamente la prevención secundaria consiste en hacer este screening, este tamizaje, hacerle la mamografía en forma rutinaria a nuestras mujeres una vez al año, en aquellas que lo requieran, según su caso, su historial personal, evaluar cuántas veces al año requieren hacer la visita al especialista, de manera a llegar a un diagnóstico temprano, oportuno, y de esta manera también tener tratamientos menos agresivos y más eficaces. Bueno, y por eso es importante entonces detectar temprano, por el tema de que también uno puede llevar a curarse, ¿verdad? O sea, plenamente de eso y tener una vida normal nuevamente, ¿verdad? Totalmente. No es una sentencia de muerte, ¿verdad? El diagnóstico hoy en día no es lo mismo que lo que era en la década del 70, del 80, cuando de repente estar ante un diagnóstico de cáncer de mama prácticamente implicaba ya hablar de muerte. Hoy en día tenemos la ventaja de que la ciencia avanzó lo suficiente, ¿verdad? Mejoraron mucho los tratamientos sistémicos, también los tratamientos quirúrgicos, no necesariamente tenemos que llegar a la mastectomía, tenemos opciones quirúrgicas para las pacientes, por eso mientras más temprano lleguemos, más opciones terapéuticas tenemos para ofrecer a esa mujer, a ese paciente. Doctora, hablando de eso, ¿Usted está en la parte de mamografía, mastología en el hospital IPS de Ingabi, verdad? Estoy en IPS de Ingabi, en el hospital de policía y en el programa nacional de lucha contra el cáncer. ¿Tenés una especialización en la parte de mastología? Soy ginecóloga y mastólogo. Y mastólogo. Entre tantos pacientes que de repente acuden a tu consultorio, el rango de edad, o sea, famoso que dicen a partir de los 40, uno tiene que hacerse de rigor los controles, ¿verdad? Pero también es posible que mujeres más jóvenes puedan llegar a tener la enfermedad. Sí, nuestro promedio a nivel país sigue siendo entre 50 a 55 años, pero eso no quiere decir que no tengamos pacientes menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama. Tenemos pacientes menores de 30 inclusive, ¿verdad? Entonces, también es un poquitito importante hacer hincapié en esto, ¿verdad? Si bien la mamografía debemos iniciarla a partir de los 40 años, en aquellas mujeres que no tienen antecedentes familiares, porque si hay un antecedente familiar, la historia cambia. Hay que analizar qué cantidad de familiares tuvieron cáncer de mama en la familia, qué grado de consanguinidad tenía ese familiar, qué edad tenía al momento del diagnóstico. El inicio del control sería 10 años antes del diagnóstico del familiar más cercano para una persona que tiene antecedentes. Si esto fue antes de los 40, con más razón, pero es un factor de riesgo además. Para las mujeres menores de 40 años, de todos modos, la consulta con el especialista sería lo indicado y evaluar en cada caso en forma aislada si amerita o no la realización de un estudio de imagen. Se puede realizar una ecografía, ¿verdad? Si el caso lo amerita, si bien esta no reemplaza a la mamografía. ¿Por qué no hacemos mamografía en mujeres menores de 40 años? Por la densidad mamaria. La mamá tiene diferentes grados de densidad y el tejido glandular en la mujer joven es tan denso que no aporta muchos datos de valor a la mamografía. Esto no quiere decir que ante la presencia de un caso sospechoso en una mujer menor de 40 no le voy a pedir el estudio. Pero por supuesto que por eso insistimos tanto en que cada caso debe ser analizado en forma aislada en el consultorio. Doctora, ¿y cómo prevenimos esta enfermedad? Aparte de sí o sí hacernos el chequeo después de los 40, una vez al año, ¿qué más hacemos? Tres cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos justamente de esta prevención secundaria que es el objetivo de toda esta campaña. Acudir al especialista. A veces nos quedamos en la realización del estudio, pero no acuden a la consulta. Es importante que el especialista evalúe ese informe, ese resultado, esa placa mamográfica y corroborar que esté todo bien realmente. El autoexamen es una herramienta que también nos ayuda, tampoco reemplaza a la realización de la mamografía ni a la evaluación del especialista. Justamente el objetivo es que la mujer conozca su pecho sano de manera que se pueda percatar de cambios mínimos que puedan surgir justamente en ese intervalo entre dos consultas anuales que pueden llegar a existir. Está lo que se conoce como el cáncer de intervalo, que es justamente aquel que aparece en una paciente que se realizó sus controles por decirte en marzo y para diciembre presenta alguna sintomatología. En ese autoexamen que una se hace, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, realizarlo con la frecuencia y en el momento adecuado. Basta con hacerlo una vez al mes, no es necesario hacerlo ni todas las semanas ni todos los días, basta con hacerlo una vez al mes. La etapa del mes más adecuada para las mujeres que ciclan, para las mujeres que menstruan, es siete días después del inicio del sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque el tejido mamario tiene respuestas a los cambios hormonales, o sea que la influencia hormonal sobre la mama existe. Entonces, se hace una autopalpación con la mano de la mama que se va a examinar, llevándola detrás de la cabeza o estando acostada, puede ser parada acostada, ir recorriendo con la yema de los dedos todo el volumen mamario, no olvidar la prolongación axilar también, buscando de repente bultos o cambios en la piel, ayudarse también de un espejo, nunca está de más, de repente algunas mamas muy voluminosas hacen que la región del surco inframamario quede fuera del área de nuestra vista, ¿verdad? Entonces es importante abarcar todas las zonas. Ir colpando todo el volumen del seno, buscando justamente estos bultos, algún cambio en la consistencia de la piel, mirar, ¿verdad? O sea, de repente la presencia del aspecto de piel de naranja, secreciones espontáneas por pezón, sobre todo si son sanguinolentas o amarronadas, acudir a la consulta para poder tomar una muestra de eso, algún cambio en cuanto a las características del complejo areola pezón, alguna retracción, si bien si no hay una masa, la retracción, la descamación y el prurito, o sea, que se pele y que pique el complejo areola pezón, también es otro signo de alarma para acudir a la consulta. Doctora, y cuando una dice, me duelen los senos, ¿eso es como un síntoma o podría tratarse de otra cosa? Yo particularmente soy partidaria de no minimizar nunca ningún síntoma, ¿verdad? Siempre digo, el hecho de que una mujer haya dejado de lado sus actividades cotidianas para acudir a consulta, yo tengo que tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿verdad? Porque para que haya tomado esa decisión de ir hasta el consultorio, es porque realmente le molesta, ¿verdad? Muchas veces son molestias ocasionadas justamente por la respuesta que tiene el tejido mamario a esas fluctuaciones hormonales que tenemos todas las mujeres a lo largo de cada mes, propias de nuestro ciclo. El cáncer no duele en sus etapas iniciales. O sea, el cáncer de mama en sus etapas iniciales es, en la mayoría de los casos, asintomático. Pero eso no quiere decir que voy a minimizar justamente un dolor mamario. Lo ideal es que acuda a consulta y que se descarte por el medio que sea más adecuado según la edad y el historial de esa paciente, de qué patología podría tratarse, ya que también hay algunas patologías mamarias benignas que pueden causar dolor, como la mastitis, por ejemplo, la infección del tejido mamario, o la presencia de algunos quistes de tamaño superior a 2 centímetros, pueden causar alguna molestia. Doctora, con respecto a los sequeos, que las mujeres tenemos un derecho, ¿verdad? Por la ley, creo que es 62... 62.11 barra 18. 62.11 barra 18. Es importante insistir en invitar a las mujeres que se tomen esos dos días hábiles de permiso y que se hagan estos controles que son muy importantes, ¿verdad? Totalmente. Es importante que conozcan todas nuestras mujeres ese derecho, ¿verdad? Está estipulado por la ley justamente, independientemente de que sean trabajadoras del ámbito público o privado, que sean contratadas, nombradas, no importa, el derecho está para todas, y es un día para la realización de la mamografía, un día laboral remunerado y un día laboral remunerado también para la realización del estudio del cuello uterino. Importante también destacar que los empleadores que no cumplan o se niden a cumplir con esta ley son posibles de penalización. Doctora, ¿y a dónde acudan las personas que quieren hacerse este tipo de estudios? ¿La mamografía, el Papa Nicolau? Dentro de lo que es nuestra salud pública tenemos numerosos centros, tenemos 28 mamógrafos habilitados a nivel de todo el país para la realización de las mamografías actualmente, 28 que están en funcionamiento, en su gran mayoría digitales. Tenemos en las páginas del Ministerio detallado cada centro y la cantidad de mamógrafos en las que cuenta cada centro también. Y son totalmente gratuitos. Gratuitos porque son preveídos por el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto son totalmente gratuitos. En cuanto a eso que estuviste mencionando recién, que existen empresas que no contratan a las personas que ven que tienen ese diagnóstico, o que muchas personas tienen que ocultar para poder trabajar, ¿no existe un apoyo a nivel gubernamental sobre eso? ¿O hay muchas empresas que desvinculan a sus funcionarios por eso? Realmente entraría ya a regir ahí lo que es la legislación laboral, se consideraría un despido injustificado. Bueno, ya sería importante que las mujeres que están en los pasos previos, vamos a decir, a una biopsia, a someterse a un estudio, se asesoren un poquitito y sepan que hay derechos que tienen, ¿verdad? Sobre todo evitar llegar a eso por desconocimiento. Se sabe que el tratamiento sí es de repente una limitación a veces física por la repercusión que tiene en el organismo de la paciente, ¿verdad? Y por supuesto esto, las ausencias reiterativas tienen una repercusión a nivel laboral, ¿no? Pero sería importante que esto se llegue a legislar en algún momento. Doctora, ¿existe una asociación de pacientes con cancer de mama? Hay varias asociaciones, ¿verdad? Cada centro cuenta con su propia asociación. El INCAN tiene su asociación de pacientes, el IPS también cuenta con una asociación de pacientes oncológicos, el Hospital Nacional de Itagua también cuenta con un grupo de pacientes que formaron... ¿Y en esas asociaciones qué es lo que hacen? ¿Se apoyan? Básicamente, se hacen de apoyo mutuo, esa contención, ¿verdad? Que siempre es necesaria. Y la verdad que sirve... En el INCAN, por ejemplo, tienen un albergue. Entonces, cuando viene una paciente del interior y no tiene... Sabemos cómo, es verdad, a veces lleva días la realización de todos los estudios de extensión. Cuando esa paciente no tiene dónde quedarse, de repente tiene la opción de acudir al albergue. Entre ellas se apoyan, se ayudan, ¿verdad? Hacen sus ollas populares y demás para poder sostener la estadía ahora en lo que realizan sus estudios o sus tratamientos mismos. Doctora, ¿por qué esto tiene su costo? Claro, si bien hay cosas que como salud pública podemos ofrecer, de repente el hecho tiene un costo para una paciente del interior del país movilizarse hasta acá. A lo mejor el bus que le trae Asunción o hasta Capiatá, hasta Itagua, no pasa por la zona donde vive. Tiene que salir en algún tipo de camión otra vez hasta la ruta y demás para poder tomar el bus, llegar otra vez. Implica movilizarse, comer, trasladarse, un montón de cosas, ¿verdad? Tiene su gasto. Bueno, doctora, y por último, mañana que se recuerda este día de la lucha contra el cáncer de mama, ¿realizarán algún tipo de actividades desde el IPS, desde el INCAN, si sabes algo? Todos los centros oncológicos creo que están preparando sus conmemoraciones, ¿verdad? Para poder justamente enfatizar en lo que es la prevención, bueno, que es el fin último de estas campañas, porque es la única herramienta que tenemos para llegar a un diagnóstico temprano y así poder hablar de curación. 90-95% de probabilidades de curación tenemos en aquellos casos que son diagnosticados en estadios iniciales. Entonces, de ahí la importancia de estas campañas. Iniciaron allá por la de acá del 90 y de ahí en adelante se tuvo una reducción de 40% en la tasa de mortalidad a nivel mundial. Porque me comentabas al principio que es el número uno de la que está lastimado. Es la causa de muerte número uno por cáncer en mujeres y según las proyecciones de Globocán se prevé que para el 2030 le desplace inclusive a las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte. Así de alarmantes son las cifras. Por eso es muy importante este octubre, Rosa, entonces, enfatizar el tema de la prevención, de los controles para las mujeres. Y doctora, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí, de gran ayuda todo lo que nos estuviste comentando. Muchísimas gracias doctora y esperamos que sea de gran ayuda para muchas mujeres. Gracias.